Pues buenas tardes, ahora vamos a preparar plantas de puerco papeadas papeadas en salsa roja Ya tenemos aquí las patitas precocidas Tenemos aquí un poco de harina Vamos a empanizarlas Y tenemos aquí los chiles y jitomates, chile de árbol, chile de árbol, chile guajillo Para nuestra salsa roja, pero eso va a ser más al rato Ahorita vamos a empezar con empanizar las patitas Para empezarlas a capear Primero ya están precocidas, ya están casi cocidas Vamos a darle una leve empanizada Las cuantas, tenerlas listas para ponerlas en el aceite Así de rápido y sencillo Voy a poner a precalentar mi aceite Ahorita echándolo luego al aceite ¿Ya pasó, piti clean? Para así mismo Para así mismo irlas echando al aceite Luego lo hago, luego lo hago Pues ahí está ¿Qué pasó? Vamos al aceite Van a ser bastantitas pues Si vamos a poner un poco de aceite Ok, vamos ahí Están listas nuestras patitas Así como aún siguen empanizando, así mismo las vamos a ir poniendo en el aceite Ok, aquí tenemos más o menos alrededor de 4 huevos Batidos ya, listos Estas batidoras son muy útiles y muy baratas Alrededor de unos 6 dólares Pero como ven Queda muy bien el huevo Bien levantado Porque muchas personas Se dicen que no se les levanta Con esta Los levanta bien Esperar que esté bien caliente el aceite Para que sea rápido En lo que está esto Aquí tenemos nuestros chiles Jitomates Para la salsa Vamos a sacarlos Están un poco calientes Aquí cosí Tres jitomates Dependiendo que cantidad Y que tan picoso lo quieran Chiles Puse chile de agua Chile bojillo Algo para darle Como Aquí en lo personal nos gusta picoso Unos cuantos de agua Unos cuantos de agua Poner el La gusta Los dos Ahí está Eso es Es rápido Vamos a tener Todo a la mano Unos clavitos Unos dos Tres Dependiendo Ponerle un pedazo De cebolla Un pedacito de cebolla Vamos a ponerle Un pedacito de cebolla Un poquito No mucho Ya que es algo fuerte Ahí está Listo Voy a ponerle un poco de sal Ahí está Y Está listo para Colerlo Nada más Nada más que en punto de la tapa Aquí está Lo nomás dicen Que ahí está ¿Verdad? Y Está listo Música 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Eso va bien molido porque las semillas de los chiles, de todos modos se tiene que colar ahorita. Entre más molido mejor. Ok, estamos listos. La vamos a poner acá. Nuestro aceite. Las que ya están. Ya tenemos unas cuantas ahí. Y seguimos preparando. Como pueden ver, no es muy tardado. No se ensucian los manos. No se llenan de harina, de huevo, de todas estas cosas. Ok. Y ya tenemos listas otras cuantas aquí. Para cuando salgan las otras, pues ya estén listas. Es posible que las manitas estén mejor a la mitad, nada más por mitad. Ya es mejor, menos trabajo. Y lucen mejor, ya es mejor. Pero en este caso, aquí ya no las dieron. Como en cuatro pedazos. Ahí está listas otras. Vamos a volcarlas. 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 Vamos. Hay que hacer esto. Vamos a volcarlas. Y ahí van, más o menos, así, como pueden ver, y pues ya esto nada más es para que agarre el huevo bien, se frían un poco y agarren mucho más o menos, Recuerden que las guatitas ya están precocidas, ya no están crudas, y ya que tengamos todos listos, vamos a empezar con la salsa, y a que se cocinen bien, ahorita terminamos bien todo.